Un buen día decidiste caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo. Y representarlo entero. En cuantos años de lucha, de consecuencia y desvelo, recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho. Siempre quisieron quebrarte con calumnias y atropellos, y tú caminaba firme junto a las filas del pueblo. El año setenta justo, Sánchez tiene un blanco pañuelo que iluminó nuestra patria, Fuera la vela, recuerdo. Entregaste a la mujer, al niño, al trabajador, Un ancho y largo camino, por un mañana mejor. Pero ya, desde la sombra, se ocultaba el asesino, Te querían de rodillas, y no con el taller guío. El once muy de mañana, sabiendo lo que pasaba, Fuiste el primero en la lucha, con corazón y detalla. Déjame hacerte un poema, pinamado salvador, Déjame gritar tu nombre, desde el cusco hasta banco. Déjame gritar tu nombre, desde el cusco hasta banco. La historia no se detiene, ni con represión, ni muerte, Son tus últimas palabras, compañero presidente. Son tus últimas palabras, compañero presidente. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Querido Federico, muchas gracias.